es que Gertz Manero armara mal el expediente y que tuvieran que declararlo sin pruebas suficientes para enjuiciar a Anaya. Disputa legal de Alejandro Gertz Manero y su familia política, justicia en manos de Gertz Manero, tiene una fortuna el fiscal Gertz Manero, cuadros de Diego Rivera y Francisco Toledo, alfombras. ¡Estamos, justicia por favor! ¿Qué tal amigos y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por seguir compartiendo nuestros videos. Gertz Manero es un corrupto y debe salir de la fiscalía. En este video quiero mostrar los argumentos por los cuales quiero que Gertz Manero salga de la Fiscalía General de la República. Argumentos importantes. ¿Sabías que Gertz Manero podría ser quien construya la campaña de Ricardo Anaya Cortés con miras al siguiente proceso electoral? Te lo platico de manera muy rápida y de manera muy breve. Están a punto de tumbar el expediente armado por Gertz Manero en contra de Ricardo Anaya. Esto no solo dejaría a Ricardo Anaya fuera de la cárcel, no solo lo dejaría fuera de prisión, sino que también lo ayudaría a lavar su nombre. ¿De qué manera de decir, mexicanas y mexicanos, yo soy inocente? Cuando en realidad no es inocente, lo único que pasó o lo único que puede pasar es que Gertz Manero armara mal el expediente y que tuvieran que declararlo sin pruebas suficientes para enjuiciar a Anaya. No suena descabellada esta opción, voy a hablar de todos los casos que hacen que la gestión de Gertz Manero al frente de la Fiscalía sea una de las más desastrosas. Creo que es, desde mi punto de vista, y por mucho, el peor funcionario que está en este gobierno. Ojo, no tiene que ver con el presidente López Obrador, pero Gertz Manero para mí ya debe de estar fuera y debe llegar alguien que sea capaz de judicializar los casos, pero sobre todo, alguien que sea capaz de llegar a las sentencias condenatorias y que no se les caiga el proceso antes de que inicie el juicio. Miren, ya incluso el presidente López Obrador le dijo, oye hijo de la jijurria, tu carpeta que estás armando en contra de Anaya es muy endeble. Siendo que hay pruebas, siendo que hay movimientos de dinero, siendo que hay todo, Gertz Manero no ha sido capaz de integrar de manera adecuada la carpeta y esto puede generar que un juez diga, ¿sabes qué Gertz? Pues te desecho, te desecho este caso en contra de Anaya. La preocupación presidencial crece en paralelo con el conflicto de la Udla de Puebla. ¿Cuáles son los intereses del fiscal en este conflicto? Bueno, Ricardo Anaya convirtió la carpeta de investigación en su contra en un asunto público. Y Andrés Manuel López Obrador se subió muy rápido al ring para cruzarse con el joven panista. El problema es que otra vez el sustento jurídico detrás de la disputa mediática es un problemón en el que se metieron. Pues esto sería la culpa de Gertz Manero por armar una denuncia sin pies ni cabeza que lo único que va a hacer es manchar la reputación del gobierno. Otro de los casos por los cuales creo que la fiscalía de Gertz Manero está fallando es el caso de Rosario Robles. Rosario Robles podría culminar pronto su proceso, podría llegar a sentencia y podría ser que se declare inocente. Ella había ofrecido declararse culpable, sin embargo, pues no fue aceptada esta petición de la fiscalía. Se les hizo muy poquito, seis años, y podría ser que se vaya libre. Si Rosario Robles es en contra de inocente, entonces deberían de correr a Gertz Manero. Lo queremos fuera. Otra de las personas que está siendo beneficiada por Gertz Manero es este que tienen en pantalla, Cabeza de Vaca. También la denuncia que está integrada en su contra, pues está a cargo de Gertz Manero y no ha sido, pues ahora sí que defendida de manera adecuada ante los tribunales y por eso es que Cabeza de Vaca podría quedar también en total libertad. Dicho estos argumentos, déjame en los comentarios si crees que Gertz Manero debe permanecer al frente de la Fiscalía General de la República. Ojo, caso Ricardo Naya, caso Cabeza de Vaca, delincuentes libres, delincuentes que no han podido ahora sí que la Fiscalía no ha podido comprobarle los delitos. Qué complicado y qué coraje al frente de una Fiscalía como esta. Otro de los casos que en los temas donde hay menoscabo a derechos humanos la Fiscalía ha sido prácticamente inoperante. Aquí les voy a poner una lista para que vean todos los motivos por los cuales debe estar fuera. Miren, para empezar hay una baja capacidad investigativa, un modelo de investigación que se caracteriza por el análisis de casos aislados y no casos interconectados, así como el de investigaciones que atiendan más lógica una burocracia ritualista y excesivamente formalizada. Es decir, que no se investiga y que cuando vas a denunciar no te atienden a menos que pases por un montón de filtros para poder presentar tu denuncia, lo cual es pues ilógico. Casos judicializados por delincuencia común y no por delincuencia organizada. Es decir, que únicamente los que roban en las calles o los delitos simples son los que son más sancionados, pero con Gers Manero, a diferencia de Santiago Nieto, por eso son los grandes conflictos entre estos dos. Porque Santiago Nieto ha logrado llevar a cabo denuncias en contra de la delincuencia organizada, mientras que es la facultad de Gers Manero, pero como Gers Manero no hace nada, pues a veces Santiago Nieto le tiene que andar haciendo la chamba. Bueno, el caso es que los casos que se están judicializando por relación a lavado de activos han sido, en mayor parte, por el trabajo de Santiago Nieto y no por el trabajo de Gers Manero. También hay una ausencia de coordinación, hay un desorden al interior, no hay fuentes confiables de información y, sobre todo, que los casos de menoscabo a los derechos humanos, pues no tienen resultados. Esta es la Fiscalía de Gers Manero y, en su caso, en el caso de salir, pues es la Fiscalía que estaría entregando. Esto, aunado a que, pues, está utilizando sus facultades al frente de esta institución para sacarle ventaja a un juicio que tiene en contra de sus familiares políticos. Su hermano, que perdió la vida, tenía una fortuna importante, la cual, pues, Gers Manero se quedó y ahí andan en un litigio con la exnovia de su hermano y Gers Manero anda haciendo hasta lo imposible porque condenen a la exnovia de su hermano y por quedarse él con todo el dinero. Fíjense nada más lo importante que es, pues, tratar de investigar a los funcionarios que tenemos y, bueno, pues yo espero, de verdad, que pronto, así como ya se fue Olga Sánchez Florero, que pronto se vaya Gers Manero, que creo que, pues, le está haciendo mucho daño a la nación. No sé si sea un corrupto de esos que reciba dinero de la delincuencia organizada para que ellos tengan un beneficio, pero lo que sí sé es que es un corrupto inoperante. Es decir, que le están pagando un sueldo que no está desquitando. Y eso, señores y señores, aquí y en China, se llama robar. Pues, amigas y amigos, ya vamos al final de este video. Voy a poner nada más para que te des una idea de quién es Gers Manero. Un cheque de 3.5 millones y conversaciones grabadas. La disputa legal de Alejandro Gers Manero y su familia política. Justicia en manos de Gers Manero. Tiene una fortuna el fiscal Gers Manero. Cuadros de Diego Rivera y Francisco Toledo. Alfombras en la sala de Gers Manero. Aquí está la familia política que pide libertad para Alejandra, que está recibiendo todos los embates de la fiscalía de Gers Manero. Hay innumerables, innumerables notas al respecto de este fiscal. Pues, amigas y amigos, y para acabarla, pues, un joven de esta familia se manifestó a las afueras. Pide justicia para su mamá, pues, considera que Gers Manero, pues, está operando el caso en su contra. Llegamos al final de este video, amigas y amigos. Quiero mandar saludos a Julio Bernal, a Enrique Torres, a Fernanda Flores, a Felipe Gallegos, a Consultor IT, a Alex El León, a Acá Nomás, a Silvia Padilla, y a todos ustedes, amigas y amigos. Pues, llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!